¡Muchas gracias! Ay amor, ay amor, tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado y de la tierra yo me iré Porque yo guardo un secreto en el fondo de mi alma Te lo juro vida mía que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí Que a nadie se lo diré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si no me dejan entrar, la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Yo solo hago mi amor porque estoy desesperado Yo solo hago mi amor porque estoy desesperado Me quiera que tú vayas, yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone, que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo, le traspaso el corazón Para defender mi hembra, a mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Mientras miro el reloj, las horas van pasando Mientras miro el reloj, las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre, la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma y la tengo que encontrar No me importan los peligros que yo tenga que correr Que nadie me diga nada porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré Si no me dejan entrar, la puerta yo romperé Y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Ay, verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Ay, yo sí te quiero Ay, yo no te olvido, mami Ay, yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Ay, mi amor Tendrás mi amor otra vez Ay, yo sí te quiero, mi amor Tendrás mi amor otra vez Ay, negra del alma, yo te adoro Tendrás mi amor otra vez Ay, dulce mi amor, yo sí te amo Vengas mi amor otra vez Ay yo sí te quiero mi amor Vengas mi amor otra vez Que yo no te olvido mami